Muchísimo agradezco, hemos recibido las noticias extraordinarias por parte del gobernador y donde el gobernador en Navidad ya había dicho que este iba a ser el año de los parajes. 149 escuelas secundarias se van a incorporar en cada uno de los parajes. Esto significa, digamos, un salto enorme en cuanto al tema de lo que es educación y ver los niños de esos lugares que sabemos perfectamente de qué se tratan, decir que ellos están contentos porque no se van a separar de los papás, de los animales, del lugar, no se van a sentir desarraigados, eso es justicia social. En materia de salud que son extraordinarios, primero que todo, bueno, tengo que hablar por San Martín, que es mi pueblo, donde se va a hacer una ampliación, se va también a trabajar sobre la creación de residencias y esto, bueno, le va a dar una mayor calidad y atención a todo lo que es el departamento de San Martín y en definitiva al pueblo de San Martín y en materia de salud eso es muy, pero muy importante. Pero además todos los demás hospitales que se van a ya terminar y poner en funcionamiento y creo que lo que fue algo muy emotivo y muy significativo fue poner a disposición la residencia para lo que es el centro integral oncológico, que esto va a ser algo extraordinario en ese lugar. Poner a disposición para que aquellos que tengan esta, padezcan esta enfermedad, se puedan recuperar, puedan tener el diagnóstico, puedan tener todo el apoyo, inclusive hasta lo estético, que esto es algo que por ahí muchas veces no lo tomamos o no le tomamos o no le prestamos atención, pero sabemos perfectamente el sufrimiento que tiene una mujer en cuanto al tema de lo estético, ¿no? Además esperamos más anuncios que esto, bueno, va a significar un movimiento, un recalentamiento de lo que es la economía en la provincia, más teniendo en cuenta de lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? En materia legislativa también se vienen, bueno, todos estos anuncios. Son leyes necesarias para acompañar a todo este proceso y bueno, este tema de una familia, un terreno, un matrimonio, un terreno, esto también es justicia social, esto también nos tiene acostumbrado San Luis, de que estos son pasos muy importantes en lo que hace a la vida y a la familia de los puntanos. Va a haber un trabajo con los legisladores, con los intendentes, con también los ministros, todo hablando sobre la legislación que necesita la provincia de San Luis, y que el gobernador va a pedir, por supuesto, para el acompañamiento de todo lo que va a necesitar y llevar adelante todos estos proyectos.